Esta me va a hablar, pinche Pinche rey, ven, vamos a ver Oh, acabo de empezar Tenemos un ping de la jet Por la transmision, a ver me pedo Vamos a tomar alfa Tomamos alfa Asegurado Uy, osea me matan bien rápido pero no puedo matar a nadie Perdemos alfa Tomamos bravo El enemigo ha tomado a Perdón UAV hostil avistado Hellstorm hostil encima No he matado a nadie, bien Tomamos B Tomamos B B asegurado Aaaaah, bien Necesitamos... No he hecho nada Tengo que morir Se aproxima un Hellstone aliado Se aproxima un Hellstone aliado No he matado a nadie An there No mató ni a madre No mató ni No mató ni a madre Solden Informa Una López Me matan y me matan, soy una cagada. Pero vamos a ganar. Perdemos a Alpha. ¡Pum! El enemigo tiene Alpha. Estoy bien rojo. Resultado óptimo. Toma bosa. Baja impecable. Unicaciones aseguradas. Mantenga en su posición actual. Perdemos Charlie. Hemos perdido Charlie. Hemos perdido A. UAV hostil avistado. Tomamos A. Todavía no han ganado. Sigan como hasta ahora. Talón hostil en camino. ¡Listos para atacar! Alpha asegurado. UAV listo para misión. ¡Ay! Sabía que me iban a matar. Tomamos Charlie. Yo sabía de esta cosa. ¡No! Unicaciones aseguradas. Mantenga en su posición actual. El enemigo ha tomado A. Se aproxima un Helftorm hostil. Outrider muerta en combate. ¡Oh! Unicaciones aseguradas. ¡Es el enemigo! ¡Para que no hay una enemigo! ¡Vienes! Un CDP. Háganlo de nuevo y nos vamos a cazar. ¡Que pedoooo! ¿Así esta de jodid de la cosa? ¡Que pedooo! ¡Si! ¿Fue mi muerte? Ah, pues sí. Está chido, ¿eh? Está chido. ¿Quién está viendo? Dos personas. Vientos. Digan algo, señores. Estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo. Todo color. Les voy a enseñar la forma perfecta de cagarla en club. Vamos a ver. ¡Uy! ¿Ven? Esa es una. ¡Toma! ¡Se aproxima un Hellstorm aliado! ¡Toma! ¡Toma! ¡V aliado en camino! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡No lo vi! ¡Le iba yo pendejeando en el mapa! ¡Toma! ¡Toma! ¿Por qué nunca jala el gatillo bien este pendejo? Más bien esta pendeja. ¡UAV aliado en camino! ¡U! ¡Toma! ¡Va! ¡Va! ¡Aaah! ¡Me llegaron por atrás! ¡Esto no se vale! ¡Eso es de nenas! ¡Va! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Ay! ¡Pinche carrito de mierda! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Joder! ¡Eso ha sido una pasada! ¡UAV hostil encima! ¡Tirador aislado! ¡Tomamos Bravo! ¡Objetivo abatido! ¡Patrulla enemiga! ¡Bravo asegurado! ¡A la próxima! ¡Perdemos alfa! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya que me estaba moviendo! ¡Vamos por C! ¡No estamos perdiendo algo! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Perdemos B! ¡Estoy descercado! ¡Nos están dominando! ¡Pasen a la última! ¡Aca estoy mamacita! ¡C asegurado! ¡Le caminé por arriba! ¡Eso es tú buena! ¡Tomamos A! ¡Aca estoy mamacita! ¡Rolling Thunder esperando instrucciones! ¡Perdemos C! ¡Atención! ¡Multime su augeo en un desastre! 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 ¡Tomamos A! ¡Nos están dominando! ¡Pasen al ataque! ¡Alfa asegurado! ¡Ah! ¡Sí me lo eché! Pues vamos por C Tomamos Charlie Pues sí, ¿no? ¿Para qué estamos yendo para allá? Tomamos B Perdemos A Charlie asegurado Atención Dallon Hostile detectado Atención Ataque relámpago Toma ¡B asegurado! ¡Atención! Se aproxima un Hellstorm Hostile ¡Atención! Múltiples UAV Hostile es encima ¡Objetivo abatido! Tú pásate para allá ¡Amenaza criminalizada! Perdemos Charlie Va a pochemical ¡Acah! Toc ¡¡Quéfetero! Atención Se aproxima un Hellstorm Hostile ¡Vamos a escondernído! Se aproxima un Hellstorm Hostile ¡Vamos a escondermi! ¡Perdemos Bravo! Autoricen ataque relámpago en mi posición Maniac 3-2, confirmo una baja enemiga Tomamos alfa Maniac 3-2 La rota casi ha terminado, más suerte a la próxima Tomamos alfa Ay, si me mató Azul Ubicaciones aseguradas, mantengan la posición Perdemos C Perdemos Bravo Hemos perdido B Bueno, venido por acá Ay, no lo vi Y los dos Hijo de eso Atención Se aproxima un UAV hostil Un UAV Watch out, watch out UAV en camino Ay, no puede ser Tomamos C Vamos a tomar C Tomamos B Atención, paquete de ayuda hostil encima Hellstorm hostil Perdemos B Ganamos 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 señores Sí No manches, que partida tan más locochona La primera en vivo y en directo La ganamos Blanca Blanca Y Y Quedé El CDP se mantiene el fin Quedé en Los hemos aplastado En cuanto En cuanto quedé En segundo lugar No pudieron ni reaccionar Pum Headshot No manches Segundo lugar Partida Vamos a presumir A ver, amenazar No, no, no tengo amenazar No, no me sale el de amenazar Quedé 20-20 Estuvo bien Digo He estado peor Jajajaja Digo Quedé 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 Gracias.